Te sigo amando, no te he olvidado No es nada fácil arrancarte de mí Aun tus besos siento en mis labios Que hasta parece que ayer mismo los di Entre mis manos traigo una foto Donde nosotros éramos tan felices Llenos de sueños, sueños tan bellos Que alguien de lejos vino a destruir Duele, duele bastante tu ausencia Me está haciendo pedazos Que hasta quisiera sufrir de amnesia Y no estarte extrañando Le pido a Dios que me lleve de aquí O tu recuerdo se vaya de mí Es que si no estás conmigo No sé ¿Qué diablos hago sin ti? Entre mis manos traigo una foto Donde nosotros éramos tan felices Llenos de sueños, sueños tan bellos Que alguien de lejos vino a destruir Duele, duele, duele bastante tu ausencia Me está haciendo pedazos Me está haciendo pedazos Que hasta quisiera sufrir de amnesia Y no estarte extrañando Le pido a Dios que me lleve de aquí O tu recuerdo se vaya de mí Es que si no estás conmigo No sé ¿Qué diablos hago sin ti? ¿Qué diablos hago sin ti?